Hoy es martes 9 de marzo y estos son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Esto y más en nuestro clip informativo. El canal CNC Valledupar dialogó con el nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Alberto Luis Cuello Mendoza, economista de profesión, quien tomó posesión el día de ayer ante el Ministerio de Educación y el Consejo Superior de la UPC. Tengo 18 años de estar vinculado como docente aquí en la universidad. La universidad está afrontando una demanda y unas recusaciones, entonces se espera que las entidades encargadas de ese proceso definan la situación. 13 cuerpos de bomberos tiene el departamento del Cesar y todos tienen problemas. Falta de presupuesto, no cuentan con una sede propia e incluso tienen que aguantarse alcaldes que le meten política al asunto. Fueron algunas de las situaciones dispuestas hoy en el seno de la Asamblea donde se dio un debate de control político citado por el diputado Camilo Lacutir. Estamos sintiendo que no hay el acompañamiento adecuado por parte de la institucionalidad, tanto departamental como municipal. Esperamos que se corrija. Especialmente en el Cuerpo Pomberos Juntares de Aguachica no tenemos convenio hasta el momento. Estamos trabajando día a día cumpliendo con las emergencias como estamos ahora en los forestales. 600 familias de Valledupar han sido beneficiadas con el programa Casa Digna, Vida Digna, liderado por la Alcaldía de Valledupar a través de Fondisocial y el Ministerio de Vivienda, el cual busca mejorar condiciones locativas de las viviendas. Los hogares favorecidos se encuentran en los barrios Ciudadela 450 años, El Páramo, Mayales Aeropuerto, Nuevo Milenio y Bello Horizonte. Feliz, no tengo más palabras que decir sino gratitud, felicidad de ver mi casa así arreglada. Hoy se cumplen dos décadas de incertidumbre hasta la desaparición de siete agentes del CTI a manos de paramilitares en el norte del Cesar. En el momento no sé si habrá capturado, pero lo único que sé es que los que están implicados no han dicho la verdad. Hace 20 años, 50 soldados pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas Número 40, Héroes del Santuario, fueron atacados de manera indiscriminada en una emboscada con explosivos por alrededor de 400 guerrilleros de las FARC que asesinaron a nueve militares en Llerasca. Los subversivos tenían planeado tomarse los municipios de Becerril y Codaz y Cesar. Me descendí del vehículo y le avisé a mis compañeros y de una vez nos dieron balín, de una vez. En el pueblo paramos para preguntar a ver qué había, qué raro había y se nos acercó un niño ahí. Le preguntamos, oye niño, esto qué ve raro por ahí, por acá y el niño apenas miraba a la mamá así. Un juez de control de garantías concedió la libertad por vencimiento de términos al exalcalde de Codaz y Luis Peñalosa Fuentes, investigado por presuntamente exigir coimas a un contratista del municipio cuando fungía como mandatario. Ante el presidente Iván Duque, el abogado vallenato Lisandro Junco Riviera tomó posesión del cargo de director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El ministro de Minas, Diego Mesa, y la viceministra Sandra Sandoval visitaron Valledupar y se reunieron con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, para evaluar el panorama general del sector minero energético del Cesar. Acordamos un trabajo conjunto, articulado, para seguir desarrollando estas actividades y adicionalmente discutimos el tema del carbón térmico, que hay preocupaciones pero también tenemos como alinear la propuesta del gobierno nacional y gobierno departamental. Una mujer identificada como Yanin Milet Duarte Pacheco resultó herida luego de sufrir un accidente mientras practicaba deporte en la vía Pueblo Bello-Valledupar. Duarte Pacheco recibió fractura en un hombro tras colisionar su bicicleta contra una baranda de seguridad y fue usilada por la ciudadanía, siendo trasladada hacia un centro asistencial para su valoración. En el puente de Aguas Blancas sobre la vía que del corregimiento Las Raíces conduce a Valledupar, asaltantes amarraron de manos y pies a Giovanni Vega para quitarle la camioneta. El hecho quedó evidenciado por video aficionado cuando Vega fue encontrado tendido en el suelo y auxiliado por la comunidad, quien dio aviso a la policía para la investigación del caso. En medio de un atraco a mano armada fue baleado Ricardo Javier Hernández Pérez de Nacionalidad Venezolana en el sector de las casitas del municipio de Bosconia en el Cesar. Este hombre fue abordado por un sujeto quien para quitarle las pertenencias le propinó un disparo en el abdomen. La sigil de la policía está en la investigación de este hecho.